muy buenas personas humanas bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo con las novedades del game pass del día 28 de octubre de 2021 he partido el vídeo en dos partes esta es la primera parte en cada parte hablaremos de aprobaremos tres juegos por qué hago esto porque cuando hago vídeos muy largos youtube tarda muchísimo tiempo en procesarlos y seguramente no tengamos el vídeo subido hasta mañana o incluso un poco más en cambio si lo hacemos así de tres juegos pues se pueden subir el mismo día perfectamente los dos así que bueno vamos con el día de hoy que estamos al 28 de octubre como he dicho y el primer juego que vamos a probar es alan wakes american nightmare ya hice un vídeo de este juego probándolo en series x así que no me voy a extender mucho vamos a poner el modo historia porque vamos a continuar la historia de cuando lo puse yo quiero decir bueno digamos que es un juego que salió en formato digital nada más y tiene los mismos controles que el alan wake original vale lo único que le pasa a este juego pues que es un juego bastante cortito yo lo hubiera puesto como una expansión del primer juego de del alan wake original pero bueno es un juego que tiene más acción que tiene más variedad de armas como podéis ver tenemos una metralleta tenemos la escopeta tenemos bueno esto lanzaba en galas estas son bengalas las mismas mecánicas que en el juego original así que bueno también hay más enemigos más número de enemigos es que es un juego más enfocado a la acción vale es un juego más enfocado la acción dice la rueda estaba en su sitio el petróleo fluía la batería estaba conectada a la luz de perdón el cd sonaba en el reproductor vale hay que ir a donde dice las 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 flechitas estas las estrellitas no lo dicho voy a jugarlo nada diez minutitos vale lo único ahí está la rueda estaba en su sitio el petróleo fluía vale la válvula venga vamos allá lo dicho un juego más orientado a la acción un juego en el que bueno es cortito en cuatro o cinco horas a lo mucho no lo pasamos no es un juego muy largo y vale conectamos la batería encender las luces de emergencia perfecto ya hemos hecho hemos hecho lo que bueno la misión que tocaba lo dicho en cuatro o cinco horitas no lo pasamos entonces es un juego rejugable en el sentido para sacarle todos los logros y demás vamos a ver está cayendo aquí un satélite todo esto transcurre en una pesadilla de alan no es el principio de la de del juego pero para que veáis un poco pues cómo es la jugabilidad cómo se ve y de qué trata básicamente a correr por dónde vamos por aquí parece que hay hueco no no por ahí no hay hueco la música mola por dónde echamos que ahí nos vamos a quemar sí ahí quemamos pero vamos rápidamente tampoco queda muy claro por dónde es vale pero bueno hay que llegar allí así que supongo que será por aquí vale no me he girado lo suficiente soy un jodido retarder corre alan no podemos conducir el coche este bueno pues ya está hemos salido ahí vuelve con emma claro emma no había mandado nos había mandado hacer eso no es muy lejos del principio del juego son unos 20 minutitos así del inicio tampoco es muy muy allá pero el juego rinde muy bien el juego va a una tasa de frames estable está muy bien está haciendo cosas raras es más estaba aquí no en el garaje a ver un segundo bueno es que el salto de alan way nunca se ha caracterizado por ser muy muy bueno vale qué está pasando aquí hostia lo que hay aquí pilas hostia por la espalda perfecto dónde iba usted señor vale creo que no hay más no La vida aquí también es diferente Oigo más, sí, sí También se recarga la linterna muchísimo más rápido Que en el juego original Este es de los gordos Hostia, son tres hostias y nos matan Es bastante más complicado también Vale Vale, se fuera Recarga, recarga la pila Venga Madre mía, me he fundido aquí toda la munición Vale, aquí hay más No hay problema En ese sentido, munición y pilas Hecho Lo dicho, es un juego más Enfocado a la acción Pero El primer Aragway Bueno, porque esto cuenta como una Supuesta continuación Pero bueno, el Aragway original también tenía acción Bueno Venga, dame las llaves No está doblado Que Alan Wake Sí que está doblado Los poseídos Los poseídos Vale Vale El malvado psicólogo Señor ¿Cómo se llamaba? Scratch o algo así No me acuerdo No me acuerdo Estamos como en una pesadilla Vale, pues ya está Vamos a avanzar un poquito más por aquí En la pesadilla de Alan He dicho que es un juego cortito Así que es perfecto Para Para pasártelo Y en una tarde o dos Pero te lo has pasado Ahí se está cerrado Vale, vamos allí Es donde nos dice El mapita es más o menos grandecillo Tampoco es gigantesco Pero bueno, suficiente Hay muchos cactus Por aquí Lo suficiente para no tener que usar vehículos Vale, ahí está la cafetería Hemos ido por aquí Campo a través La luz nos rellenaba No sé si En el Alan Wake original Nos rellenaba la luz No sé si en este Nos rellenará también Vamos a verlo Perfecto Los proyectiles de Alan Wake Típico, ¿no? Hostia Que hostia A tomar por culo Bueno, rellenamos Porque no me ha quitado El toque completo La cafetería Que es esta Explora la cafetería Abierta Perfecto La jugabilidad Puede ser un poquito Tosca a veces ¿Vale? Porque Alan Wake No tiene un control Perfecto Del personaje Pero bueno No es lo peor Que te puedas echar A la cara Una llave de habitación Ahí en el suelo Las llaves del motel Perfecto Examinar ¿Qué es esto? Bueno, es que el juego Es esto, ¿vale? El juego es cortito Es directo Y creo que es una Muy buena incorporación Al Game Pass Para echar un rato Aquí de De vicio No es muy largo Y está muy entretenido La verdad Es una aventurita De acción Eh Para no calentarte La cabeza mucho ¿Vale? Vaya El motel Vamos a llegar hasta allí Por lo menos Y ya Pasamos al siguiente juego ¿Vale? Porque este tampoco Tiene mucha cosa más Ay, qué cabrón Cómo ha venido por el lado Claro, es que como no se ven en el mapa Eso me parece una cagada Que no se vean en el mapa Corre, corre, corre Recarga la escopeta Hostia, este es de los cabrones Se dividen Hostia, que hay otro aquí Dos de un tiro, eh Ah, no Joder Lo he dicho Hay muchos enemigos En este juego Más que en el juego original Pero también Pues bueno Es bastante satisfactorio El gameplay No es perfecto Pero está bastante Bueno, vamos a pasar Al siguiente juego Para quien le interese Alan Wake American Nightmare Ya he dicho lo que es Juego de acción Tercera persona Cortito Rejugable Y que bueno Puede enganchar bastante Un buen juego Vale, un buen juego en general Bueno y aquí estamos en el segundo juego Que es Backbone Este juego me llama mucho la atención Porque es una aventura así Post-noir Con animales Vale Tiene pinta de ser como Una especie de Aventura de detectives Tipo aventura gráfica también No lo sé al 100% Lo que es Pero Las imágenes me llaman bastante la atención Es pixel art Y Y tiene buena pinta Vamos a A ver que tal Primero vamos a ver en ajustes Que podemos hacer El idioma Bueno, está en español ya Gráficos Sí Vale Sonido Bueno, de momento no voy a Tocar mucha cosa Y ponemos nueva partida Ah, no, no Nueva partida Es que le he dado a gráficos A opciones Es un cigarro, eh La carga Acto 1 Prólogo Vale, vamos a jugar el prólogo Por lo menos A ver Que nos encontramos aquí Es un mapache, eh Que fuma A ver si está interesante Por lo menos La historia y tal En el teléfono Lo siento Ah, vale No hablan Lo siento No oí tu llamada No pasa nada Llamada número 27 Del contestador Tengo el tiempo justo Para limpiar Ah, vale No puedes quitar Las conversaciones Usa los botones Para desplazarte Para interactuar con objetos Y acceder al menú De detective Vale Tenemos el control Es en 2D Vale, todo el rato Ah, me gusta mucho Es como Es el mapache Me gusta mucho Inspeccionar corcho Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Ah, vale Podemos ver diferentes cosas ¿No? Dice El hogar de los ricos Y poderosos rascacielos Llenos de simios Peces gordos Y comunidades cerradas Que les den Un buen sitio Para tener una cita Agradable y carísima Museos, teatros Hace mucho que no voy Granville Donde la noche cobra Vida Tiene sus movidas Pero es mi hogar Ah, Gaston El sueño dorado Al menos si eres Un pijo burgués Que sueña con carísimas ensaladas Al menos está limpio Y es bonito Donde atracan Las barcos de pesca Un montón de almacenes Y varetos De mala muerte Donde vive la gente De clase media baja No es Gaston Pero sigue siendo Más o menos respetable Crecí ahí En la frontera Con el West End Ese barrio No es ningún paraíso Sobre todo Hay fábricas y bloques De apartamentos Llenos de almas desafortunadas Aquí es Donde fabrican cosas Trabajo manual y honrado No es mala vida La verdad Donde cultivan La mayoría de comida Los espacios más abiertos De la ciudad Cada año Las visitas públicas Están más restringidas Y aquí abajo hay algo ¿No? Lo que pasa es que no No, no No puedo acceder A ella Bueno, pues lo hemos visto Todos Los sitios Eso es para ir al salón Pero antes Quiero ir A ver Archivos de los casos Que es Fraudes al seguro Coches robados Amantes distanciados Debería hacer limpieza Y entrar los archivos De casos viejos Inspeccionar mesa Vale Aquí podemos ver A ver cosillas Madre mía Tiene esto hecho una mierda Ya está, ¿no? No puedo hacer nada más No, no hay nada más En la mesa Por ahí no podemos ir Así que pues Iremos al salón Tengo que pedirle a Frankie Que me la arregle Cuando tenga pasta Es decir, nunca Unas notas en la nevera Llama a mamá Compra jabón Paga las facturas No te mueras Productos de revelado Dejar productos de revelado De fotos En la cocina Es jugártela ¿Será una sopa deliciosa O será muerte Por envenenamiento? Ventana Uno nunca se cansa De estas vistas Poner los platos Ya los lavaré luego ¿O no? Suele pasar esa mierda Suele pasar Al baño Libros del baño La gran historia De los grandes simios Una lectura ideal Para el baño Al salón Vaya casa Tiere Que cuchitril Joder Es un cuchitril Pero vamos Tragedado Vamos a ver Menú de detective Limpiar antes de que llegue La nueva clienta No puedo limpiar ¿No? Poner los productos Ah, vale Todo en este mundo Sabe cuál es su lugar Venga Supongo que es la señora Green Venga Vamos a abrirle Perdón Perdón Estamos buscando al detective Lothor Hablamos por teléfono Vale Podemos elegir Qué decirle A su servicio Señora Green ¿Qué tal está? Vale Vamos a elegirle este Ah, bueno Si le soy sincera La espalda me está matando El embarazo me tiene La columna hecha Cisco Y llámeme Odette Por favor Claro No hay que ser impertinente Es su primer hijo No sé No, venga A ver Claro ¿Qué puedo ayudarla? Creo que la respuesta del centro Es la más normalita A ver Es que bueno Entiendo que está acostumbrado A ver este tipo de cosas En su trabajo Es por un asunto Con mi marido Estoy todo oídos Tiene una temporadita Comportándose de forma extraña Llega tarde a casa Y pone unas excusas absurdas He intentado hablar con él Sí Pero se pone un poco difícil Como si fuese culpa mía Quiero saber si podría usted Si podría usted conseguir Pruebas de su infidelidad Las necesito para el juicio Uf Las necesito para el juicio ¿El juicio? ¿A qué nos va a pedir el divorcio? Claro, es que nosotros somos detectives La vida personal Tampoco nos tiene que interesar demasiado Hábleme de la aventura ¿Qué necesitas saber? ¿Qué le ha llevado a pensar Que no le es fiel? Siempre ha sido una persona Muy reservada Pero últimamente Ha estado llegando tarde a casa Falta al trabajo Y huele raro Y huele raro ¿Está faltando al trabajo? Me han llamado su jefe Más de una vez Preguntándome si está enfermo Y he tenido que cubrirle Las espaldas Estoy muy cabreada Con ese tema ¿Cómo de tarde llega a casa? Mucho más tarde De la hora de la cena De los niños Le pregunté ¿Qué estaba haciendo? Pero la cosa acabó mal ¿Qué clase de olor? Huele a perfumes Que no son el mío Huele a alcohol A humo Y a algo muy intenso Como si fuese un aroma A hierbas ¿Lo ha pillado en algún renuncio? Se le da fatal eso de mentir Y cuando nos conocimos Destacaba por su sinceridad O eso creía yo Un momento ¿Ha tenido una actitud violenta? No considero que esto sea pertinente Señor Lothor Joder Denme tanto deseo de expresión Como pueda Podrían ser vitales Para el caso Dice ¿No puede ser eso? ¿En qué podría ayudarle esto? Hacerle una foto A mi marido Necesito Soy detective Es mejor que usted Lo que necesito Para el caso Lo lamento Pero no es su incumbencia Hablemos de otra cosa ¿Vale? Vale Acepto el caso Claro ¿Qué necesitas? A ver ¿Podría describirme a su marido? Tome una foto Es una nutria Claro está Usa unas gafas cuadradas Y que yo sepa Lleva puesto el anillo de boda Ah También lleva siempre encima Un maletín negro ¿Qué sitio suele frecuentar su marido? Puede estar en casa o en el trabajo Antes nunca iba a ninguna otra parte Pero ahora es lo único que hace ¿Conoce a alguno de sus amigos? No Pero alguna vez me ha mencionado a un par de tipos Dice que suelen quedar después del trabajo ¿Cómo podría distinguirlo entre una multitud? Suele ir de traje al trabajo Hoy le puse un sombrero y una corbata de color verde ¿Cuál es su apodo? ¿Cuál es su nombre completo? ¿Tiene algún apodo? Dice Jeremy Green Creo que en el trabajo le llaman Jeff ¿Dónde trabaja? En el bancán de Granville Le apuntaré la dirección Creo que me llega con eso Ahora ya solo queda tratar el asunto de mi tarifa ¿Puedo darle 100 ahora y 50 cuando me dé las fotos? ¿Será suficiente? Sí Más los posibles gastos imprevistos que puedan surgir Aquí está en juego algo más de mi vida Solo puedo permitirme hacer esto una vez ¿Qué garantía puede darme de que es usted la persona adecuada para el trabajo? Me importa la felicidad de mis clientes Tu problema son mis problemas No me falle señor Lothor Estoy confiando en mi vida Todo irá bien Me pongo manos a la obra ahora mismo y la llamo esta noche Hasta luego Odette Cojonudo Nuevo objetivo Tenemos un nuevo objetivo Que es Buscar a Jerry Baby Green Y encontrar pruebas de su infidelidad Que Odette puede usar en el juzgado Pues vamos allá ¿no? A Granville Oye me está gustando mucho ¿eh? Me está gustando mucho Porque tampoco es una aventura gráfica Pero tiene un toquecito aquí de aventurero De investigación De tal que me llama mucho ¿eh? Creo que puede ser una de las sorpresitas de hoy Del Game Pass ¿eh? Backbone El detective Lothor Me gusta ¿eh? Me gusta Porque yo el mapache me lo imaginaba como Rocket Raccoon Así en pequeñito Pero no Está proporcionado Quiero decir Granville Granville huele a cemento mojado Comida rápida Demasiado cara Y vómito Mi campo de batalla favorito Qué guapo Tío Mirad la lluvia en el suelo Qué guay Es brutal Ardilla Aquí hay una ardilla Que tiene pinta de ser un chulito Vamos a hablar con la ardilla Eh viejales ¿Ha visto a otro tío por aquí? Qué va tío Y aunque lo hubiera visto ¿Por qué iba a decírtelo? Dime ¿Qué tal andas? Estoy pasando el rato ¿Y tú? Estoy valiendo a alguien por un caso Vaya No me digas ¿Y qué ha hecho? Asesinato Piromanía Nada tan grave Como tus crímenes Contra la moda ¿Dónde vas con esa chaqueta? Solo ha desaparecido Ah menudo collazo Vienes el pringado Eso queda entre mi cliente y yo Oh cuéntamelo después entonces Si te portas bien Hasta luego Este no tenía pinta De saber mucha cosa Le gustaba más la Ah vale Podemos correr Ah mira cómo corre Qué guapo Mira las gotas en la pantalla Es brutal Vale hay un castor Anatoly Dichosos los ojos Pero si es Howie ¿Qué te trae por aquí En esta apacible tarde Bandido? Buenas Anatoly Estoy buscando a alguien ¿Tienes un segundo? No sé Las caras se me dan fatal Pero ¿Quieres oír una buena historia? Y claro ¿Por qué no? Mi querida estrella y yo Esperamos un segundo Churumbel Bendito sea El pastor Ahí va Felicidades Gracias Y parece que es grandecito Ahí sí está Oronda como una sandía En fin Te explico Hace poco le dije que Como siguiera creciendo No cabría ni en el maletero del coche Qué risa Para ser educado Y en ese momento Se gira hacia mí Con mirada asesina Y me suelta Cielo Pásame el pan Buenas son las mujeres Estas mujeres Las mujeres son trituras misteriosas Les chifla el pan Les chifla el pan El caso es que Les chifla el pan El caso es que Le damos la buena Nueva a Víctor Nuestro chaval Y suelta Oh no Es niño Una niña ¿Y qué le dijiste? Así que le digo Como mami y papi Han trabajado mucho Los simios Le han bendecido Con otro bebé Un niño como tú Ajá Entonces el pobrecito Víctor Empezó a reírse Seremos muy felices Papi Mi hermanito y yo Jugaremos todo el día Y yo le digo Claro Pero aquí viene lo bueno Y lo bueno es Mami tú tendréis que Ocuparos de él Porque papá va a desaparecer Tendré que trabajar Cuatro turnos En vez de dos Estoy buscando Un desaparecido Su mujer también Está embarazada Vaya Pobre infeliz Qué aspecto tienes De por aquí Soy todo idol Aquí tienes una foto ¿La has visto por aquí Recientemente? En efecto Lo he visto Es un tipo bastante divertido Aunque huele a rayos Lo he recogido A la salida De The Byte Un par de veces A ver dónde podría estar En estos momentos Apostaría por The Byte Aunque es un local Un tanto turbio ¿No crees? ¿Habéis hablado Alguna vez? ¿Ha dicho algo extraño? No Se pasó trompa La mayor parte del tiempo Eso sí Te juro que solo ahora Hablaba por los dos Que olía mal Podrías concretar Ya sabes Alcohol barato Perfume y hierba Es un horror terrible Vaya Gracias Anadori Eres el mejor amigo De un detective Y recuerdos a estrella Cuídate amigo Hasta luego Bueno, bueno, bueno Tenemos un nuevo objetivo Buscar a DMD Es un parroquiano habitual De The Byte Hay que buscar La forma de entrar El road Esto que es Han hecho un buen trabajo Restaurante al road Si la gente Viese más películas Quizá el mundo No sería tan triste Canino Cócteles y una peli El plan perfecto Para el fin de semana Poster Eden Simons Es la nueva estrella De jazz Venid a verla Actuar esta noche En The Byte Está muy guapo Bancan Es aquí donde trabaja Green Puede ser El banquero Vamos a preguntarle Si Vosotros trabajáis En el Bancan ¿No? Si, porque Echan un vistazo A esta foto ¿Has visto a este tipo Últimamente? ¿Qué coño es Jeff? ¿Quién eres tú? ¿De qué va todo esto? Soy Howard Lottol Detective privado Es bólogo Cuando lo he visto Por última vez Detective privado ¿Qué ha hecho ahora? Nada, solo quiero hablar con él ¿Por qué? ¿Le ha Cascado a su mujer? ¿Qué te llevo a pensar eso? Bueno Esa lagarta Llevaba un buen tiempo Dándole la tabarra Joder ¿Sabes dónde está En este momento? Me la sudan tus preguntas Además no hablo con polis Lárgate No soy poli Detective privado Significa detective privado No te pongas chulo Piltrafilla ¿O acaso buscas problemas? ¿Habrá pelea? ¿Y tú? Porque los puedo dar si quieres Lárgate antes de que lave la boca con lejía Basurilla Se rifan hostias Y tienes todas las papeletas Amigo Corta el rollo Tonto puya ¿Qué me decís chicos? Le damos una tunda Prepárate capullo Te voy a meter tal soplamocos Que te voy a lanzar fuera del muro ¿En serio? Pero si te has hecho la manicura En las garras No vale la pena Pasad de él chicos Tarde o temprano Le darán sumedecido Me lo imaginaba Hemos sido unos cabrones realmente Pero bueno Este es el Debaid Debaid No creo que encajase con esa gente Tampoco me gustaría Y este es el El machaca de la puerta ¿No? El portero No se permite la entrada A mapaches Adiós Los mapaches tienen las manos Muy largas Mi colega Carlos Me espera adentro Bueno Cuando tengo que necesitar Es comprensible Capiaréis de parecer Por un par de pavos Yo me diría mejor mis palabras Si fuertes tú Rayitas Muy bien Nos vemos Vamos otra vez ¿Qué quieres? ¿Puedo entrar? Que no Y deja de preguntar Chao ¿Qué quieres? Hasta la vista Vale No nos iba a dejar de entrar seguramente Así que hay que entrar seguramente Por el callejón Al callejón No sabía Aquí hay vagabundos Hay mapaches Larry Eh Telefonillo Bueno Tiene toquecitos Como de aventurilla gráfica Más o menos Pero es una aventura De detectives Eh Tipo noir Muy chula Madre mía la rata Como vomita tío Me está gustando mucho No voy a jugar más ¿Vale? Porque Creo que es suficiente Para Que más o menos Os hagáis una idea De lo que va el juego Pero creo que Bueno De ahora Me gusta más que la Langway La verdad Los que llevo probados hasta ahora Es el que más me gusta He probado dos Son seis juegos En este vídeo Probaremos tres Y en el que viene La parte dos Probaremos otros tres Así que bueno Vamos a probar el siguiente juego Del Game Pass Que sospecho que no me va a gustar Tanto Como este Y aquí estamos En el último juego Que vamos a probar En este vídeo De esta parte Uno De las novedades Del Game Pass De este 28 de octubre Y no es otro Que Eh Un juego de pesca Eh No sé cómo se llama Bass Pissar o algo así No sé exactamente Cómo se llama Pero bueno Eh Estará puesto En el nombre del vídeo A mí es que los juegos de pesca Quien me conozca Ya sabe que No me gustan Eh Absolutamente Nada Bueno aquí tenemos Las diferentes Bueno Para personalizar al tío Bueno Vamos a seleccionar Madre mía Y mi vida Vamos a ponérselas Azules A juego Con el Con el este Podemos ponerle peinados O O no Vale Diferente Vamos a elegirnos A este Vale Me hace gracia Venga Vale Confirmamos Bassmaster Fischer 2022 Se llama De acuerdo Iniciamos el tutorial Vamos a jugar Porque este es un juego Es un simulador de pesca Y cuando digo simulador Esto No es un juego Arcade Así Este es Un juego De pesca Deportiva Vamos a ver Tenemos Estamos en el bote Vamos a ver Vale Hay que ir allí Bueno El control del bote Como cualquier otro juego Lubinas Vamos a pescar Lubinas Vale Donde están las lubinas Como será de grande El mapa Porque estoy viendo Allá arriba a la izquierda El mapa Y tiene pinta De tener una escala Bastante grande Gráficamente Pues tampoco es Portento Pero bueno Es un juego de pesca Podría estar Bastante mejor Técnicamente Ah vale Que es más para allá Me pensaba que era ahí Vale Bueno Vamos moviéndonos Vamos buscando Los puntos de pesca No es lo mío La pesca De acuerdo La pesca No me gusta Es el final aquí ¿No? Ah no Más para allá Supongo que nos pondrá El control es bueno El de la barca Tampoco es malo Es un buen control Menos Vale Es allí Es aquí La lumina Está aquí La lumina Ah no Es más para allá Joder Coño ¿Cuál es el objetivo? Porque no sé exactamente Hay un Te dice ahí Es que no entiendo El mapa No lo entiendo bien Vale Porque ahí sale La cantidad de peces Que hay Los pies La temperatura ¿No? Bueno vamos a cambiar Al modo pesca A ver como va esto El tío este Pezca el pez Y se lo copia directamente Vale Vamos a prepararnos Para lanzar A ver como va esto Sujeta para A tope Uy demasiado potente Hostia Ha llegado a la estratosfera El cebo Pero bueno Vale And it's a key bit Of equipment To use To attract A fish A lure Can attract A fish At all times But is far More effective When moving Through the water During your Retreat Madre mía A few different Retrieval techniques But for now Let's start With the basics And perform A consistent Retrieve Do this Diferentes Añuelos Diferentes Colores Vale Mantén la seda Para recoger Estoy recogiendo El sadal Porque te dice Que lo recojas Básicamente No sé Mira, mira Ahí hay un pescado Ah, podemos moverlo Con el stick Derecho Lo mantén Para recoger El sadal Yo lo voy a recoger Recogido Ah, vale Que tienen que Vale Vale Ahí Coño Ha picado uno ¿Cómo? Madre mía Esto es atroz Ya verás tú Bueno, en inglés No han traducido Todo esto, tío Muy práctico Tirada de boya Hemos perdido Al pez Joder Pero si no Vamos a ver Si Tiene la caña Hacia atrás O en la dirección No ha puesto el movimiento De la boya Para fijar el anzuelo Eh Yo pregunto Si no me ha dado tiempo A hacer nada El pez ha ido A tomar por culo A ver ¿Hay algún pececito Por aquí? Madre que me parió Vamos a ser capaces De pescar algún pez Lo pregunto en serio 81% Fuerza extrema Vamos a ver si Ahí ha picado Madre mía de mi vida Esto es un simulador Y a mi me gusta poco La pesca Este juego No lo voy a jugar más En inglés Está muy bien Si La traducción está fatal Vamos a ver si Por lo menos Somos capaces De capturar un pez Por lo menos Pero para donde va el pez Tío Si no lo veo Está aquí Hostia tío Si es que no se ve Hay que mirar Las ondas Que hay encima del agua Si si Lo estoy entendiendo todo Si 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 Está El pez es una mierda Encima Que pesado Que pesado es el tutorial Chaval Pero es muy peligroso Pero es muy peligroso Es muy peligroso No se puede grabar Un pez Es un pez Y nos va a causar El pez Y nos va a causar El pez El riesgo De perder Además que no se puede saltar Lo he pescado Sí Lo he pescado Un logro Mordiendo el cebo Que mierda Que mierda es esto De pez Venga Libremoslo Que pez Promoxi Pomoxis Blanco Cojonudo Madre mía Tiene muchas cosas Este juego Además el agua No es el mejor agua Que he visto en mi vida En un juego Para ser un juego De esta generación Ya Joder Tenía que estar mejor Madre mía Podemos cambiar Podemos cambiar El El cebo Podemos cambiar Lo que es el carrete Madre mía De mi vida La segunda caña ¿No? Esta Vamos el culo ¿Cuál ponemos? Este Si da igual Vale Ahora la caña Dos Ahí estamos Cambiamos de caña Vale Vamos a ver si pescamos Una lubina Del demonio Hostia Me he pasado Y ya lo dejaríamos ¿Vale? Porque no voy a jugar Más a este juego De pesca La verdad Vamos a ver ¿Pica o algo? No, no, no La pregunta es ¿Cómo se cambia la cámara? Vaya Madre mía Si me gusta poco La pesca Esto me gusta menos No es nada divertido Pescar A quien le gusta A quien le guste Pues muy bien Pero a mí Pues no me gusta No me gusta la pesca Madre mía No A ver Para dónde Eh Hay que fijarse En la En el color ¿No? De Casi Casi Me cago en todo Se da el roto A tomar por culo Madre mía De mi vida El tutorial Es de las cosas Más pesadas Que he jugado Últimamente Se da el roto Venga Vamos a avanzar Otra vez A ver si pescamos Una jodida lubina Esto es un pez gigante Ha saltado allí El pescado Venga Pero no sea más pesado Joder Si ya sé cómo funciona esto Que se me va a escapar Si Se me va a escapar Mala tirada Encima Menuda mierda Escapó el trolazo ¿Qué ha pasado? Si Se escapó el maldito Es que ¿Sabéis qué pasa? Que no veo bien el agua Tío Las ondas que hace el agua No lo veo bien ¿Dónde va? ¿Dónde va usted, señor? ¿Dónde va usted? Joder Hijo de Satán No Me he equivocado Ahí lo tenemos Ahí está Lubina de boca grande Madre mía Y bueno Lo vamos a dejar aquí Estos son los tres primeros juegos Del Game Pass De este primer vídeo Grabaré los tres siguientes Para el siguiente vídeo Y bueno Espero que por lo menos Sea mejor que este de pesca Que para mí Creo que es el peor De todos los que han puesto Para mí Personalmente Porque la pesca Pues no me gusta No me gusta la pesca Nada Pero bueno A quien le guste Pues bueno Un juego que puede estar entretenido Seguramente Para los aficionados A la pesca Así que bueno Espero que hayáis pasado Un ratillo entretenido Y nos vemos En el siguiente Vídeo